Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Quesada y les agradezco a la Congregación Mariana Trinitaria y al Instituto de la Vivienda estos apoyos. Yo vengo de la colonia Nueva Tizayuca y esto nos va a ayudar mucho para ahorrar en nuestra familia. Agradezco a la Congregación Mariana Trinitaria por el subsidio. Mi nombre es Guadalupe Rosalia Rivas García, vivo aquí en Atenpa Tizayuca Hidalgo y agradezco por el subsidio a la Congregación. Agradezco a la Congregación por el subsidio. Muy buenos días, mi nombre es María del Carmen Espinosa García, vengo de la colonia de Huicalco y agradezco a la Congregación Mariana Trinitaria por el apoyo que nos está brindando. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Vengo de la privada Hacienda de Tizayuca y agradezco a la comunidad trinitaria por el apoyo que nos está brindando.